Todos los años Club de Leones San Carlos Centro realiza lo que se llama la campaña de control y detección de diabetes. Entonces, en lo que consiste es que tenemos las bioquímicas que realizan, ¿no es cierto?, el control de azúcar en sangre y se invita a toda la comunidad. Es en forma gratuita, en forma libre. No es solamente, por ejemplo, para personas mayores, sino que es para todas las edades. A veces se pide que, bueno, que si son niños, mejor vengan acompañados por sus padres, que sean ellos los que decidan que se le haga, ¿no es cierto?, este tema. Sí, no pensaba, claro, porque al ser control, pero detección de diabetes también, cuanto más antes se pueda realizar este estudio, mejor, porque entonces desde más chicos se sabe si tienen o no esta enfermedad para poder controlar los años futuros. Claro, por ejemplo, puede haber muchos jóvenes que nunca se hicieron este control, entonces ahí también tienen la oportunidad. Es en forma libre, gratuita. Se realizaría en San Carlos Centro los días lunes 25 y martes 26 de octubre, de 14 a 16 horas, en la sede del Club de Leones de San Carlos Centro, que queda en Tomás Louvary, 749. También lo mismo se va a realizar el día miércoles 27 de octubre, en San Carlos Norte, de 14 a 16 horas, y en San Carlos Norte se realiza en un lugar que se llama La Posta de Cies, 107. Queda en calle Fermín La Prade, 198. El lugar es una enfermería, un lugar donde hay enfermería y ambulancia. Ahí se va a realizar en San Carlos Norte. Betty, en cuanto al procedimiento, para aquel que no lo conoce, es muy sencillo, ¿no es así? El procedimiento es muy sencillo, lo realizan bioquímicas del lugar, que son Inés Otolina, Elisa Colombero y Mercedes Pérez. Lo que se pide en lo posible, que no vengan 5 minutos después de haber comido un postre re grande, por ejemplo. Porque seguramente va a dar alterado el valor. Claro, o sea, simplemente comer liviano normalmente y no tanto azúcar, entonces de esa manera ayudaría, ¿no es cierto?, a que los valores sean los reales. Así que nosotros, de esta manera, estamos invitando a toda la comunidad, nos gustaría que todos se sumen, pues es una movida, ¿no es cierto?, que lleva tiempo, digamos, a organizar, nos gusta que la gente venga a nuestra casa, que nos visiten y de paso estarían controlados en algo que es muy importante en esta época. Porque también es el ritmo de vida que se lleva, la alimentación que tenemos, a veces el poco ejercicio, que todo eso lleva a que después tengamos diabetes. Entonces, si nosotros realizamos el control, las profesionales después te dicen cómo tenés que seguir. Te pueden decir si tenés un indicio de tener diabetes, que si directamente te dicen por el momento estás totalmente libre o te indican qué tenés que hacer. Es una buena manera de comenzar a controlarse en este sentido. Betty pensaba, ¿los resultados son inmediatos? O sea, ¿cuándo se hacen la prueba? Claro, en el momento que te pinchan el dedo, ya directamente en el momento sale el resultado. Ahí te lo anotan en un papelito, las bioquímicas lo firman y de esa manera uno se va con una idea de cómo uno está en este sentido. Qué importante, ¿no? Porque aparte estamos hablando de disponer no más de 15 minutos. Es algo sumamente rápido, ir a la sede, esperar un ratito, sacarse sangre y automáticamente saber, bueno, en qué condición estamos. Y qué importante para la salud también destinarse ese ratito para, bueno, ya tener un pantallazo de cómo estamos a nivel físico y poder de aquí a unos años ya contar con estos datos y, como bien decía, trabajar sobre eso. Si nos da positivo, si nos da negativo, si nos da un límite de azúcar alto, pero no es diabetes. Pero bueno, ya ahí las profesionales nos van diciendo cómo continuar, cómo actuar, si visitar a un profesional médico o no. Así que qué importante es que la gente se tome este ratito. Exactamente, esa es la idea. Además, por ejemplo, al ser en forma libre y gratuita, esperamos que, bueno, que todos asistan, que todos se animen, que no tengan miedo de hacerlo, porque, como vos estás diciendo, es algo muy sencillo, muy simple. No necesitas un reposo luego de que te lo hagan. Podés retirarte inmediatamente. Y, bueno, y lo único que vamos a seguir pidiendo es que sí vayan con su barbijo. O sea, que vamos a seguir manteniendo la distancia, el barbijo y las medidas de protocolo y más tratándose en cuestiones de salud, ¿no? ¿Cierto? También eso. Bueno, así que invitamos a toda la comunidad que se sume aquí en San Carlos Centro, en la sede del Club de Leones, lunes 25 y martes 26, y el miércoles 27, en la posta del CIES 107, en San Carlos Norte, van a estar haciendo campaña de control y detección de diabetes el Club de Leones. Muchas gracias, Betty. Gracias. De 14 a 16 horas. Perfecto. En los tres días. Y los esperamos a todos, que se animen, y así vamos ayudando a la salud de todos. Gracias.